El super espectáculo le vemos, ahí están todos colocados ya en la zona de boxe, les vemos después de haber ejercitado en el campo Carlos Alonso Santillana y también haber pasado las verificaciones técnicas. El espectáculo por todo lo alto en Santillana del Mar, ahí les vemos 5x18x2.5, esas son las distancias en modalidad contrarreloj que van a hacer los grupos que van a salir cada 15 segundos en esta edición del Dualón de Santillana del Mar de Head Sport. El espectáculo masculino y femenino, ahí está Vaca, ahí está también el corredor Cela, vemos a García, vemos a Yata, vemos también a Sierra, todos los corredores y corredoras preparados ya. El espectáculo, hay ganas, hay mono por entrar ya en competición, por buscar ya lo que van a ser las 4 y media de la tarde, vemos al equipo Vasco, también ahí vemos a Santiago, habíamos visto a Raquel Sarabia, también en la escena van a ser las féminas las que abran. Va a ser Beatriz Fernández, Inmaculada Pereira, Lorena Fanjul, también Cañizares, estará en línea de salida, vemos al tiradón de Torre la Vega, vemos a Arroyo, ahí está también los obetenses con González. Y qué maravilla de espectáculo y también de ambientazo en Santillana del Mar, buscando todos con la mascarilla puesta hasta esa línea de salida, el comienzo de esta edición Dualón de Santillana. Quédense con esa imagen magnífica, de la previa a lo que va a ser esta prueba de sábado que va a abrir la temporada en Cantabria.